Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a seguir con el curso de geometría y dibujo técnico y vamos a construir una mediatriz. En este caso vamos a trazar una recta o un segmento con extremos A y B. La mediatriz es para este segmento dos partes iguales, para eso ocupamos un compás en punto A y trazamos un arco circunferencia. Con la misma distancia lo hacemos en el punto B. Este arco circunferencia se van a interceptar en dos puntos que lo vamos a llamar E1 y E2. Entonces por donde pase esa futura recta, ¿no es cierto?, va a ser la mediatriz del segmento A y B. Entonces con una escuadra la afianzamos bien a los puntos y trazamos esta línea. En definitiva, lo que está haciendo, primero se van a generar un cierto ángulo de 90 grados en los cuatro cuadrantes, ¿no es cierto? Y también lo que está pasando, que los segmentos van a ser iguales, o sea, el segmento de intercepción de esta de la cruz, ¿no es cierto?, es igual a un lado para otro. Ahí lo identifique con dos líneas paralelas. Ahora, independiente de si esta línea recta está en horizontal o vertical o en diagonal, como en este caso, funciona de la misma forma y el método es totalmente igual. Ahí trazamos nuestra línea y ahí tenemos nuestra mediatriz de un segmento A o B, donde ahí se puede ver también que las distancias son iguales. Bueno, y eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.